El ocurrido del año, según Indepaz, en Colombia hay registro de 15 masacres en el territorio nacional. Hace pocas horas, en Nariño, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para esclarecer el crimen del líder indígena Marcos López. No han pasado 45 días del 2023 y Colombia ya cuenta con 15 masacres, lo que se traduce en una cada tres días y que concuerda con el número de líderes sociales asesinados. La última masacre sucedió anoche en la capital del país. Con Marcos López Enríquez serían 15 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2023 y 1424 de la firma del Acuerdo de Paz. Los departamentos más afectados por las masacres son Antioquia con tres, Magdalena y Atlántico con dos, Cesar, Norte de Santander, Nariño, La Guajira, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Bogotá, con una cada uno. Se exige a todos los grupos armados que saquen del medio a las confrontaciones a la población civil y dejen las hostilidades en contra de las comunidades. Según Indepaz, la mayoría de masacres se le atribuyen a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo.